Oración a los santos Pedro y Pablo para abrir caminos y alejar enemigos y males, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, infundidos por el Espíritu con la llama del amor, elegidos por Cristo como máximos pastores de la Iglesia, y que fueron testigos vivos de la Palabra a través de Jesucristo. Y ahora gozan de la gloria eterna en el cielo. Les suplico, pidan por mí a Jesús y María. Bendito San Pedro, elegido por Jesús para ser roca de la Iglesia, y que aceptaste con humildad tan importante misión hasta la muerte en el martirio. Guía mis pasos cada día y alimenta mi esperanza. San Pedro, abre y despeja mis caminos. Dame fortaleza y valor. Dame protección, prosperidad y ventura. Líbrame de cadenas, ataduras y cárceles. Defiéndeme e intercede para que no me alcance daño ni desgracia. Aléjame de la ira del enemigo. Expulsa y echa fuera la ruina y la miseria. Que yo salga victorioso en las más duras pruebas. Que el amor, la verdad, la justicia y la paz estén siempre presentes en mi vida y en mi hogar. Bienaventurado San Pablo, que de detractor pasaste a ser fiel predicador, modelo de entrega y servicio, y valiente difusor de la Palabra de Cristo. San Pablo, muéstrame el mejor sendero. Aleja y elimina todos los obstáculos e impedimentos que me impidan avanzar. Y alcánzame de Dios los más excelentes dones. San Pablo, aléjame de ofensas, discusiones, violencias y peleas. Líbrame del engaño, la envidia, la mentira y la falsedad. Haz que la calumnia y murmuración no me lastimen. Lléname de amor hacia mi familia, mis amigos y al prójimo. Y sobre todo, llena de amor mi vida sentimental, dame una compañía comprensiva, amorosa y fiel. Vela por mí, allana mis caminos y cuídame. Santos apóstoles San Pedro y San Pablo, vengan a nuestro auxilio y guíen nuestros pasos. Velen por nosotros en cada momento y no dejen de compartirnos sus enseñanzas. Intercedan por mí ante Dios para que abran las puertas que se encuentren cerradas y se alejen los malos momentos y las malas situaciones de mi vida. Hoy en especial les ruego, me den su favor y acepten mis humildes peticiones y las lleven lo antes posible al cielo para que Dios, en su infinita misericordia, me ayuden con esto. Palabras de vida Oh santos Pedro y Pablo, ante ustedes deposito mis peticiones para que junto a la Santísima Virgen María intercedan por mis súplicas y pidan a Jesucristo nuestro Señor me sean concedidas. Él que vive y reina en la unidad del Padre y en unión del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. Amén. ¿Qué es lo que ha pasado?